Otra sin noticia random de hoy Se reveló que llegarán nuevas skins de Deadpool y Wolverine a Fortnite Están inspiradas en la película de los personajes A eso se le llama estrategia Se confirmó que el director de Buscando a Nemo y la directora del corto show Alberto Serán los encargados para dirigir Toy Story 5 Ajá, ya estamos progresando Tenemos un relanzamiento del trailer de Capitán América Un Nuevo Mundo El cual elimina la escena del disparo del presidente Ross ¡Un clásico! Se dio a conocer que Mus Toys ha conseguido un acuerdo de licencia de juguetes con Amazing Digital Circus Está previsto que los juguetes se lancen en 2025 ¡Mira ese potencial! De acuerdo al actor de doblaje de Bob Esponja en su idioma original Confirmó que Bob Esponja es autista ¿Acaso no lo viste venir? Gracias al nuevo episodio de Los Padrinos Mágicos, su nuevo deseo Se confirmó el regreso del profesor Crocker y AJ No me esperaba eso No olviden que pueden apoyar el contenido usando mi código Mr. Dino en la tienda de Fortnite Si compran algo con mi código pueden mandarme mensaje por mis redes sociales y les estaré respondiendo ¡Oblígame perro! ¡Gracias!